qué tal amigos como les va ahorita me encuentro en una hacienda vieja que se llama san josé de pilas estoy cerca de jesús maría jalisco y pues vine aquí a grabar cosas interesantes de aquí de este de este rancho de esta hacienda pues tiene una historia muy interesante está esta hacienda quiero informar vamos a visitar aquí a ver si podemos platicar con con alguna persona que esté por aquí que no se explica un poquito de la historia de este lugar está muy interesante tiene unos arcos y unos pilares muy antiguos es una casona pues muy antigua árboles muy ancestrales se puede decir y bueno este creo que por acá se oye una persona de este lado vamos a ver si a veces que me puede decir es muy interesante la verdad es muy bonito lugar es muy bonito vamos a ver miren cheque en la estilo de ventanas que tiene bueno vamos a ver la casa de una persona o si está trabajando una persona por acá vamos a ver qué que nos dice y pues bueno vamos a a ver él está trabajando acá el don pero ahorita le vamos a pasar algunas preguntas qué tal buenas tardes ¿cómo le va? ¿cómo le va? aquí andamos que bien, que bien aquí echamos y vamos a que quiera no pues que a todo dar ¿cuál es su nombre señor? yo soy jose también igual jose alvarez y persia ah pues mucho gusto si quiere el aire aquí le traigo sí pues soy jose igual y este bueno acabo de de pasar aquí por este lugar y veo que es una hacienda muy antigua ok ¿cómo se llama? ¿san jose de pilas? ¿san jose de pilas? si ¿verdad? si me acuerdo ¿qué me puedes decir de este lugar? de esos dueños no sé anteriores el dueño no sé no lo sé pero el dueño que está nuevo vive en las bandas ah ok pero a lo mejor ahora tú llega ah muy bien la mamá y él y sí si si a las cuatro de la tarde puede ser ¿cuántos años tendrá esta hacienda? esta hacienda puede ser que tenga no sé pero yo pienso que de cuatrocientos años a yo pienso que cuatrocientos años si los quiero es bastantes años ¿verdad? yo pienso que sí pues no sé si no llegará pero no dicen mucho que son cuatro pero dicen que son tres pero sabe no le no sé si una pues exactamente pero yo pienso que ahí está lo caído lo caído pues ya tiene años ahí y pues yo pienso que son años para parar ¿cuántas? ¿cuántas? eh pues habitaciones tiene este lugar o no sé cuartos o no no cuartos está bien grande cuartos yo creo que sabes no ni bastante esa si no no y aquí falta vamos a tumbar aquí todo esto nuevo ¿lo van a a renovar? simón aquí porque aquí es la cocina ahí está ya cabe a todo y allá vamos a ponerlo todo a renovarlo nuevo esto todo nuevo porque para allá ya está y aquí pues este vamos a ahí está el jogón que están ahí yo creo que están los balazos que ya tienen por ¿me puedes mostrar algunos detalles interesantes para ver qué está muy antiguo verdad si esto que viene siendo estos promontorios eso creo que es es el jogón porque ahí está la cocina ahí está el jogón pero por aquel lado mira a ver vamos a ver no 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 está abierto no sé el vaso de carpintero ya se fue pero nomás para que vean unos balazos a ver oh está no bueno ya está muy interesante para que vean unos balazos porque está todo balazos pero creo que aquí está entrada la entrada no va a ir por aquí está el carpintero por acá ¿quieres ver? bueno espere para donde está si está cerrado está cerrado yo creo que está cerrado por dentro ese es el baño ¿cómo va a ser? ah está acá es el baño si ahí está ahí está y ya y este oh mira si es todo nuevo ya quedó desde abajo hasta arriba y ese también quedó muy renovado quedó muy renovado estaba muy y ese también desde abajo hasta arriba y ese también esto que viene siendo aquí están los balazos los que mataban la gente y la revolución los putos rifazos todos esos de la revolución antes de la quintera de la era de la cristiada si yo creo que ya están los putazos unos cien años no? ahí están los putos putazos los balazos oh si es cierto no 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 más hace mucho más todo no 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 ya le pusimos las nuevas esta maiza se prendía todo y esto esta acá está en otra serie la vamos a parar esa igual oh esta oh esta grandisima esta 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 grandisima si la vamos a parar a ver el mismo wow y vamos a ver igual para allá wow cuál es el objetivo de arreglar toda esta zona van a hacer hotel o no no a ver con razón con razón con razón no no esta bien esta bien esta bien con esto como que la que saque la no esta quedando esta quedando muy bien eh mira 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 y acá que va a hacer aquí si esta aquí 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 ya les hicieron pero wow aquí están los putazos que aquí se que aquí se ponían a ver estaba todo caído pero no estaban los putazos aquí desde aquí se esto es como una torreta no vale y aquí le pusieron todo nuevo órale todo nuevo desde aquí también todo por la parte no tenían nada de eso no tenían pues es más las ligas todo todo completamente nuevo entonces la falta esta quedando muy renovado muy esta si no tiene años al güey si no tienen pero si no hay yo pienso que si los tienen si los tienen no no ya se murió una nación y ya la bota entera si no pasa a la dueña la mamá para todas las dos naciones que ya mueren entonces pues cuantos años tiene bueno que dura uno fíjate que no si yo creo que si fácil unos 400 años si tiene porque esta es de las unas tres trescientos años si unos trescientos unos trescientos dos tantos que se mueren de de generaciones de generaciones si entonces pues que dura uno suelto que de ochenta años noventa y de que le hicieron esto o sea yo pienso que si es mal ustedes le hicieron con mucho piche para la gente ahí estaba la foto que la gente desde aquí era bigote era bigote y vestido largo la gente así tacuche es muy de esos antiguos y el pinche bigote viene roscado de esa gente roscado si, si, si de la puerta de la bigote si, si de las haciendas de antes y de que hicieron estas pichicas la pared hicieron altisima que tan alto ahí está ahí si, esa era una forma de de construir muy de aquellos años muy antiguos muy antiguos hacían aceite hacían aceite había chivas hacían queso hacían todo si muchas cosas o sea que aquí la gente de todo aceite y el pinche y este trigo vendrán troja de trigo bueno que aquí no estaba esto que aquí no estaba esto eso es nuevo si es nuevo si se ve y pues bueno todo esto pero van a ponerlo en algún restaurante o nada más por renovación si renovación de cuando estaba antes las puertas igual de las antiguas si para que se conserve como estaba antes si se puede abrir ahí si se mueve y ya se mueve el patrón y pues ya se va arruinando vamos a ver ahí oh miren el bosque o el patio esas son bueno esa es la presa y esos son los pozos sabe que es como el bosque si es como un jardín pero que chulada aquí también los palos esos nunca los limpiaban y yo ando limpiando ahí todo eso y eso cuando se prende no se apaga porque está allá bien podría de años 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 pero esos árboles fácilmente tienen más de 100 años esos no 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 tienen más de más de 200 años y más de 300 años se ven muy antiguos si no 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 más no 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 más de 100 años no 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 si si mucho más si no si si casi se crecieron las haciendas te imagina eh ya se anda pegando a los 300 años a los 300 años crecieron igual a la par de pues si de la de la hacienda que abandonizaron la gente que no 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 ellos tienen muchos años no muchos este que están allí este que está aquí tiene años a locuro wey no 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 pues esos de cuando hicieron las gisetas uno no estaba uno no existía en este mundo si cuando Dios le echó eso es pues vamonos abajo a buscar otros lugares interesantes si si para que se saque ahí en el ahí en el un pozo si vamos a ver vamos a ver no pues la verdad que está está muy y a base de pura madera lo están renovando si también la la estructura de la del techo pues vamos a seguir aquí según sale una viejita ah caray si una viejita así como una momia aquí hay cien escalones para arriba porque pues aquí aquí tiene su leyenda de fantasmas esta es la mas hay que la mas pero no esta es la mas pinche en la mala no han encontrado cosas extrañas fantasmas o como dice la vieja aquí sale un buen día en la noche del día y aquí a pata se siente la vibra fea se pone feo si como no este pozo tiene agua este se le acabo el agua se le acabo el agua este es un lavadero de los antiguos de los años atrás si se ve muy antiguo esos palos cuantos tienen ya están quemados este que está este cuantos tienen hay palos cuantos tienen por ejemplo esos árboles son antiguos hace 300 años o más ya se acabaron ya están secos este que está este que está también me dije este que estaba en la lombra ya está seco cuando está en la lombra lo que sea estos también todos este no creo que es un poquito nuevo a lo mejor pero tampoco pero 10 y 10 años ya se acabaron ya no lo vivieron se quemaron porque se dejaron porque se dejaron y la neta se dejaron no pues la verdad que está está muy interesante el lugar porque todavía se conservan cosas muy antiguas y aquí lo vamos a limpiar le estoy cortando la más basura dejar los frenos esos limpiarle todo para allá como van si no más que no se quemen los palos para que no perdese si que van a hacer aquí limpiarle limpiarle nada más limpiarle toda la toda la toda la y salen todos los secos la ruptura si este los paletes que están así si quieren cortárselos todos así para dejarlos más los más buenos estos si para que siga creciendo pero no se pueden meter bueno esto la leña o la leña este si tiene un vato si quien compre para que haga y que me platicas de aquellos columnas que están allá allá esas columnas ahí se ven unas columnas muy antiguas no 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 pero esas columnas son parte de la hacienda o esas son aquí esas que están ahí si son de aquí se ven muy muy antiguas eh ok son antiguísimas si si y aquí son esas vamos a ver porque se ve muy interesante y aquí le vamos a limpiar todo eso porque si no esos pares se secan y crecen los señores aquí tienen los cancillos más libres y aquí ya por esta ya se está por 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 la antigüedad aquí están esos cuantos años tienen esas que quieres ver hay que ver no es pura cantera yo creo es cantera antigua es la antigua esa tiene años años y es toda una serie de de hasta da hasta allá no? si hasta allá esta todavía está esta hasta hasta emparejo del pleno que está allá más allá y aquí todos los árboles son de aquí los que ven árboles son de la tienda todos hasta allá hasta allá hasta al menos está muy bien está muy bonito eh muy bien no pues que bien muchas gracias por por tu información este este palo no sabe quien compre que? la leña para ellos para lleno para los palos yo tengo un conocido unos señores con una una camarada conocido por ahí en jesu maria te lo puede comprar como para leña ok ya si yo voy a picarlos voy a ponerlos con la motocerio con la motocerio tu misma la mochas y para que lleguen y se la llevan Simón y este es este todo este y bueno todos los ves ah ahora veras y este yo voy a decir al patrón que me que como le hacemos y este bueno y lo venden Simón que me lo de para venderlo o como quiera y si usted tiene una me de el numero o como quiera o como siguen pero este yo vengo usted viene esta bueno ya esta yo vengo con platico con el camarada es ladrillero ok imaginas y ya este si se llena una troca de 3 toneladas lo saco partido el día y ya que venga vuelvo a cortar los troncones así así le hacemos a ver cuánto vale una troca de 3 toneladas así quien sabe bueno usted yo lo veo y ya este por ahora amigos este no nos despedimos sino hasta la próxima saludos a sus camaradas don jose jose simón no quiere saludar a tus amigos por ahi que se encuentran ah no hay este no se puede bueno saludos a quien tu quieras saludar ahorita es el momento no se puede este encontrar por ahi una novia no tiene una amiga ah caray por ahi que presente ah caray que este no se pueda si como no si 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 este bueno vamos a hacer lo posible yo se me murio mi mi gringa en el norte hace un año y la neta quedé en fueira hace un año acabalo ahora para el cien acabalo un año y este ando buscando la neta una pareja mmm pues quien me una compañero como que era para no estar solo o como que era si si por ahi se puede claro que si que tengo una amiga o algo ya mas o menos a tu pues que rango de edad no se no se bueno yo yo soy del del 69 del 21 de agosto no se 54 años bueno del 69 del 69 del 21 de agosto ok amigos y amigas pues apuntense este aqui 40 jose 30 o bueno esta puesto y trabajadores ya vieron y este pues dejen sus mensajes ahi en la en la abajo de del video y este estamos en contacto para cualquier cosa ok y pues ya esta nos vemos en el proximo video amigos si te estan bien hasta luego ya esta ya esta ya esta ya esta ya esta